Abuelito, tenemos Abuelo y Zadidas, ese rango que tienen estas dos bestias, mano No, y eso que le ayuda, le ayuda muchísimo a las resistencias que le da el escudo por el rango Ambos tienen Dojo, ninguno tiene Caramelo, que estilo ese Zadiman, puro servidor boom, puro francés Zadidas a las grado 10, suelta a árbol de la vida, lo hace bien, va a cortar línea de visión Le escribe en francés A las grado 1, debe aprovechar, sí porque el abuelo ni siquiera como va con Azteca no lleva escudo A pesar de eso tiene muy buena resistencia Ahí estaban 3 turnos, se da PM, 12 de 4 Y es aquí donde el Zadid se empieza a recuperar y va a empezar a sacar el zoológico Menos mal que el abuelo tiene desinvocación, le baja alcance Ese viejo solo viaja, dice Esa buena Camilo Franco Vea, se cura y se recupera fuertemente Ahí está, curándose un poco Queda fulería, va con Yamilla La super poderosa Acá tenemos mi querida y famosa falsa Vea, le sacó 3 PM y lo dejó con 1 Madre, ¿qué hace el viejo? No tiene ni la culpa, mano Suelta dopebol, recuerden que el dopebol del abuelo da PM Y creo que da inteligencia a fuerza si no estoy mal Creo, creo Creo que da inteligencia a fuerza Un saludo para Camilo Franco Álvaro, ven a mi Álvaro, bro Santiago Reyes Senado Ahora toca desechizarlo, creo que se equivocó Dopebol Para que siga invocando a lo que Marquis Y ahora empieza a invocar, a sacar medio zoológico Pero es grave, es grave en este momento el abuelo ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha bajado A la super poderosa Entonces ya ahí se empieza a acumular un poco Va 15 de 12 Tiene que tener mucho cuidado por parte del Sadi Solo una vez, dice Daniel Solo se puede dar una vez la pala masacrante, bro Balagueras, si ven Moriré 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 Vale, está pegando fuertemente Va para encima Se deshace de la super poderosa El Sadi obviamente que Ahí está, liberación Hierbas locas Una foto a la A la palita Deshechiza Uy, le da fallo Acá se recupera un poco Mantiene la distancia Y el Dopebol como siempre Medio zoológico Pero lo que no me gusta Es que a veces las invocaciones del Sadi Son un poco bruticas R dice Buen rango el que tiene Digo que se lo lleva el Sadi Así como al combate Por el rango La resistó Además que tiene eso Tiene que llevarse esa invocación Rápido De ahora Digo que se haga Pero no Mkas Digo que se gomme Y Lo que La resistencia Ad Gracias por ver el video. 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 Se los dije, vea se lo comió enterito y se ha dejado, se cura mucho, yo les dije. Eso ahí es cosa seria, Daniel Rodríguez, velaguera. No, la tenía muy difícil. No, la tenía muy fácil. 16, mochila. No, la tenía muy fácil. No, la tenía muy fácil. No, la tenía muy fácil. Lo que pasa es que este gatito tiene, ¿qué? Mucha suerte. Eso es lo que sucede con este gato. Golpes críticos. Golpes críticos. Golpes críticos. Me va a correr. Vale, me corre. Vale, me corre, tiene 10. Le quedan 7. Y no lleva arco. En esta no lleva arco, yo creo que lleva vara. Uno más. Uno más. Salta y salta. En este caso pues sería bajarle alcance. Yo creería. Pues para no pegarmele tanto. Pues para no pegarmele tanto. 11. Ahora se da alcance. No curas. 18 de 8. Por ahora vamos bien. Ustedes saben que no podemos cantar victoria. Porque con un gato y con esta pulgosa. Y todo puede pasar. Veas hijo de madre de Opebol. Quién sabe cómo le... Cómo me juegue. Muy en contra o muy a favor al... Al Brak. Pues en este caso tenía 10. Pero igualmente no llegaba a darle azteca. Entonces para qué mejor de lejos. Y lo que Dios quiera. Ah, y lo pone a pasar turno. Sí. Lo pone a pasar turno. Vamos a ver si podemos aprovechar. Obviamente no voy a arriesgar. Vale, la ganamos. Ahí está. ¿Qué pasa? Tenería primera формación. Tenería primera... Una...